Todos sabemos que Bolivia está atravesando una situación económica compleja, no es una novedad eso, entonces hablar de incremento de salario en este momento no parecería ser lo más adecuado. Decirles también que hasta donde estamos informados, la Confederación de Empresarios Privados no ha participado de un diálogo para negociar este incremento salarial, de manera que no ha habido el diálogo tripartito que recomiendan los organismos internacionales como la OIT para discutir este tema de salarios. Tercero, recordar que el 85% de los trabajadores no son asalariados, es decir, solamente un 15% es asalariado. Entonces, ¿quién son el 85%? Es toda aquella gente que está en lo que llamamos la informalidad. Y este 85%, reitero, va a tener que procurarse el incremento salarial por sí mismo. ¿Y esto qué va, en qué se puede traducir? Se va a traducir en que va a haber un incremento de precios que no va a guardar relación necesariamente con el monto que se está indicando de 5% y 3% respectivamente, sino posiblemente va a sobrepasar. Y al subir los precios estaríamos entrando en una situación perversa que el incremento en realidad no va a servir para nada porque vamos a tener una subida de precios que puede presionar a una inflación y evitar que haya desempleo.